Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo abrir tus aplicaciones al mismo tiempo en Oppo A54. Para eso, hay que abrir una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo, ajustes. Y ahora pulsamos aquí, a la izquierda, el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente. Ahora pulsamos estos dos puntos, aquí, y pulsamos pantalla dividida. Elegimos la segunda aplicación, aquí, por ejemplo, mensajes. Y ya está, como ves, ya puedes usar ambas aplicaciones al mismo tiempo. Y para salir de aquí hay que simplemente mantener pulsado aquí en el centro. Y destizar hacia abajo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego!